Continuamos en Bogotá, Colombia, con la cobertura de Expo Gospel 2024. En esta ocasión me encuentro con Rocío. Dios te bendiga, Rocío, ¿cómo estás? Hola, amén. Estamos muy bien. Gracias por esta oportunidad que me brinda para llegar a tantas personas lindas a través de esta entrevista. Estamos contentos. Es mi primera vez aquí en Bogotá y también es mi primera vez en la Expo Gospel 2024. Me siento honrada de haber sido invitada para participar. Mañana cerramos con un conciertazo y nos vamos a gozar. Qué bueno, qué bueno. Es tan maravilloso saber que podrás cerrar en esta Expo, que es tu primera vez y que estás dentro de esta plataforma también para brindarnos todo el amor que tiene. Cuéntanos un poquito de qué nos traes aquí porque veo cosas maravillosas. Bueno, aquí tenemos, básicamente tenemos unas t-shirts que a la gente les encanta, de Tu Arte en Mi, que es un tema que a ustedes les gusta mucho. Unas t-shirts que tenemos acá, tenemos música en estos botones, que esto es algo que yo no había visto. Tiene un USB y hay 15 canciones acá de los éxitos y todo eso. Pero más estamos como para conocerles, compartir y poder hacer conexiones porque eso es lo importante. Qué bueno. Me gozo. Qué bueno, Rocío, ¿qué trae para tu audio? Escucha algo nuevo, algo renovante. ¿Qué trae nuevo? Danos spoilers si tiene algo ahí preparando por abajo de la mesa. Bueno, tenemos sorpresas. Venimos con un featurey, con un urbano que todos ustedes conocen. Vamos a hacer Tu Arte en Mi con Redimidos. Y también tenemos unos cuantos temas en mi estilo, ¿no? Nuevos. Estamos emocionados. Eso va a salir casi, casi. Así que ustedes no se pueden perder todo lo que tiene Rocío para nosotros. Y mañana con su debut, el cierre en esta expoferia, que yo sé que ninguno de nosotros no lo vamos a perder. Un mensajito importante a todo nuestro audio, escucha, para que tú les puedas decir dónde te pueden conseguir en la plataforma digital y que sigan disfrutando de ti y de tu música. Claro que sí, estamos en Instagram. Ahí pueden ver, así como dice Rocío Cruz, estamos en el canal de YouTube, Rocío Cruz Oficial. Y ahí estamos, estamos donde nos lleven. Y nosotros le tomamos al día desde República Dominicana y le llevamos todos el contenido. Así que continúen aquí con nosotros en Expo Gospel 2024.